Fue un campeonato este para el Deportivo Huracán, el cual lo encontró mirando desde lejos la pelea arriba y también un poquito de reojo, por momentos pasó malos tragos con el tema de la promoción cuando parecía que se le acercaba Uchiza, pero en definitiva ayer logró 3 puntos valiosísimos ante el rival más débil del campeonato que le permiten salvarse de la promoción y empezar a preparar ya lo que va a ser la apertura 2017, un equipo de Huracán que al igual que hicieron muchos, lo goleó ayer el Deportivo La Cruz Sí, sin duda, un La Cruz que se está despediendo como el peor equipo de la historia prácticamente en un torneo del Círculo Superior, porque sumó solo 3 unidades Sí, pero déjenme hablar de la lealtad, pocas expulsiones, muchos chicos del club a veces cuesta jugar esta clase de partidos cuando ya hace muchas fechas que te sentís descendido valoro eso, rescato la lealtad de los muchachos para jugar, para ganar, para dar la cara cuando ya vemos las acciones del partido Eso no quita que es la peor campaña de un equipo No, no, sin duda Con solo 3 puntos en 27 partidos jugados hasta ahora Bueno, la apertura del marcador llegó a través de Maximiliano Sánchez muy rendidor, el ex Deportivo Independiente, hombre que pertenece al Globo 7 minutos, iban cuando Sánchez ponía el 1 a 0 en favor del conjunto de Monti ahí vemos esta jugada, el taco de Cristian Diosques, llegaba Andrés Ferreira el número 8 se la daba a Sánchez ante la mirada de 4 jugadores de Deportivo La Cruz que se lamentaban el gol arriba y el 1 a 0 tempranero que le dio tranquilidad, ¿no? porque el triunfo Huracán lo salvaba de todo y encima comenzó ganando casi desde el vestuario lo que simplificó mucho las cosas, y aquí Gutiérrez muy cerquita de aumentar 3 minutos más tarde, pero Juan Carlos Aguilera el arquero del conjunto cruceño lo tapó a tiempo Seguramente, más de un tan cachense se hubiese pensado que en este campeonato los goles los iba a hacer Diosques, pero lo ha hecho muchísimo Sánchez cuando veíamos, bueno, dominio del juego por parte del Deportivo Huracán y la mano, y Gabriel Estenova y cobra penal, ahí la vemos nuevamente el envío de Maximiliano Sánchez, el córner, ahí vemos, nos saltan varios la pelota da sin querer, ¿no? en la mano del Peter Gustavo Aguilar el hombre náutico fichado en el embalse, pero cobra penal va Luca Felici y ataja Juan Carlos Aguilera, así que hay un gusto, ¿no? el arquero de Deportivo La Cruz, al que le llegan mucho siempre en este caso para lucirse ante Felici y tapar el penal Sí, bastante anunciado el remate de Felici, pero igualmente era Aguilera quien se quedaba con ese penal, le evitaba la posibilidad de poner el 2 a 0 al Deportivo Huracán El que le tenía ahí era Felipe González, el que llegaba hasta el fondo Maximiliano Sánchez, le ganaba claramente en la carrera a Cristianini el centro del medio y no podía terminar de capitalizar Rodíosques bueno, era un monólogo, sin duda, del Deportivo Huracán ante el conjunto cruceño, que se resistía como podía y que solo llegaba con este tiro libre de Jaime que no podía terminar de conectar el Plaga a Leonardo Luján Claro, era una de las pocas que iba a tener Deportivo La Cruz otra vez un nuevo tiro libre que iba a las manos del arquero del globo cuando íbamos a ver esto una vez más el Maxi Sánchez, la pelota, fíjese donde pega y después se rechazaba por un hombre de La Cruz Sí, buena habilitación, ¿no? de Sánchez, allí para Cristian Diosques la definición del número 9 y la respuesta de Aguilera que ya saltó, ya era una de las figuras del partido pero claro, tampoco podés sacar todo, ¿no? porque Huracán le llegaba cuando quería, buscaba el Olímpico ahí Maxi Sánchez y aquel Pachanito Gutiérrez que va hasta el fondo la toma Diosques, le dice a Gutiérrez toma y hacelo vos Exactamente, sí, devolución de gentileza y allí estaba Pachanito Gutiérrez ponía el 2 a 0 el hombre del pueblo, el jugador del pueblo, ¿sí? así lo hicieron saber cuando salió campeón el globito, ahí vemos Diosques una vez más para nada de govista el goleador ahí está entonces el mundo de la clase 2 a 0, ¿eh? 2 a 0 para Huracán, merecido a esa altura, recordamos que hasta el penal había manobrado el conjunto de Monti tranquilo a esa altura porque se salva de todo frente a Portillo y a la Cruz y bueno, iba a afrontar un segundo tiempo simplemente para tratar de cerrar una diferencia superior, ¿no? que no debe engañar fue ante Portillo y a la Cruz digo, porque por ahí uno leyó un comentario de que Huracán podría haber llegado más lejos en el campeonato el rendimiento del globo no fue el mejor es verdad, hubo muchas bajas no hubo muchos jugadores que no pudieron estar pero me parece que no no hubo un Huracán que hoy mereciera estar en cuarto de final y que haya sido castigado por su resultado no, no creo, hubo partidos claves en los cuales sumó hasta le diría en algunos partidos sumó puntos que por ahí eran para empate pero lo sumó y la cosa es que ahora deberá preparar el próximo campeonato llegaba esta jugada de la Cruz por derecha la salida del arquero para tomar esa pelota aquel que se golpeó Aguilera el arquero del conjunto cruceño lo asistía allí Matías Barbero va a llegar el tiro libre y en este caso intentaba Andrés Ferreira con ese remate por encima del travesaño y otra llegaba más para Huracán y otro remate potentísimo de Maximiliano Sánchez y le quedaba a Cristian Diosques y cerrado con lo justo por atrás de todo Gastón Moyano para evitar un nuevo tanto de Huracán que a esa altura ya merecía mucho más que los dos que tenía es bien justo el cierre el hombre ese que se va esperando que el arquero no pueda dar una buena respuesta y después llegaba entonces una vez más Dios que es para habilitar un compañero Sánchez otra vez para el gol el Maxi Sánchez Dios que sí en esa versión en esa versión asistido sí le dijo toma y hace lo a Gutiérrez y ahora le volvió gentileza Sánchez claro podría haber definido también el arquero le había regalado prácticamente el otro palo pero decidió ser solidario y el Maxi Sánchez ponía el 3 a 0 iban 20 minutos ya del segundo tiempo 3 a 0 que dejaba absolutamente liquidado en realidad ya me parece que el 2 a 0 lo liquidaba el partido digo por la poca reacción del conjunto deportivo de la Cruz sí solo esto algunas acciones jugadas aisladas de un equipo que que ha sido un muy mal año ¿no? llegaba a esta ya estaba en cancha este hombre del deportivo Huracán iba hasta el fondo es Cristian Aseñé después le faltó la precisión en el último pase y a Aseñé le tocaba en este caso con Joaquín Ramondelli que ya estaba en cancha y el remate de Maxi Sánchez que quería el hat-trick quería llevarse la pelota no el número 7 pero va a llegar un cuarto gol para el deportivo Huracán la corrida de Jonathan Agüero la mete en medio quien aparece por el segundo palo uno que tuvo una decepción entre semana con la selección sub-17 de la liga donde quedó afuera por penales Joaquín Ramondelli el pibe para anotar el definitivo 4 a 0 en el partido el globo goleó al deportivo y Biblioteca La Cruz se salvó de todo y jugará la última fecha en la cancha el atletico Río 3 simplemente para cumplir con el reglamento No, la verdad por ahí resultó el partido como lo planeamos por ahí no se nos complicó por ahí entramos medio desconfiados hasta que hicimos el primer gol y después se abrió el partido pero bueno yo creo que en mayo de este partido podremos tener un chance de estar hasta la última fecha de salvarnos de haber clasificado pero bueno es lo que nos tocó a partir de hace cuatro fechas después de Pampagasta yo creo que pusimos la cabeza en salvarnos y si nos daban los puntos para estar entre los seis y no se dio y bueno ahora pensar en el que viene termina lo mejor posible el domingo que viene y después ya pensar en el que viene les ha faltado un par de puntos no más si lamentamos escuchando ahí la radio que hicieron un resultado pero bueno ya está es lo mismo que pasó el torneo pasado el que salió subcampeón nos ganó acá casi metido en el arco pero bueno ya está por ahí que más que todo lamentarse sino replantearse los errores que cometió para no volver a cometer sí sí pudimos haber hecho más pero por ahí estaba un poquito agarrado hasta que agarramos confianza y bueno pero bueno por lo menos se ganó se suma y ya nos salvamos un poco digo porque tuvieron cuatro mano a mano y aparte el penal que ataje el arquero sí cuatro mano a mano sí sí como vos decís y bueno lamentable el penal pero bueno por suerte se ganó y sí sí se suman ¿te sentís mejor más acompañado con más delanteros? sí sí me siento un poco más acompañado porque si no tenía que correr para todos lados sí sí bueno lamentablemente con el paso de los partidos el objetivo fue otro el tratar de no meterse en la zona de descenso bueno lo pudimos lograr y eso bueno no nos da la tranquilidad hoy con el resultado que tuvimos que ya estamos afuera de todo pero bueno lamentamos puntos que hemos perdido como por ejemplo con Villascazú y sobre la hora acá yo creo que con esos dos puntos estaríamos dependiendo del partido que viene de ganar y poder clasificar pero bueno ya lamentarse por lo que pasó yo creo que ya es en vano así que bueno plantear para lo que viene que es el partido contra el Atlético tratar de terminar lo mejor posible y bueno y ver después lo que viene ¿hay chance matemáticamente todavía? no he escuchado los resultados pero creo que sí decían ahí que se podían dar algún par de resultados pero bueno había partidos que todavía no habían terminado así que vamos a esperar en una de esas pero hay quien te dice entra por la ventana ojalá ojalá porque yo creo que lo merecimos no fuimos inferiores a ninguno de los que están arriba tuvimos mala suerte en un par de resultados tuvimos muchos lesionados muchas bajas y lo pagamos